Mi próxima invitada en esta tarde de lunes es Yolaine Socarraz, quien es la especialista en comunicación de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, esa es de esa bienvenida. Una vez más, estuvimos acá el viernes y estuvimos hablando entonces de la aplicación TransferMobile, esta reciente versión, la más reciente actualizada, respecto al BPA. Pero ahora nos traes otras opciones, otras ventajas para nuestros clientes, los usuarios que usan la telefonía móvil y también otro tipo de telefonía, como la fija. ¿Cómo se vincula entonces el tema de la factura electrónica? Porque sé que es una preocupación de nuestra población con respecto al TransferMobile. Pues allá vamos, Alain. Buenas tardes. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Efectivamente, el TransferMobile hemos estado revisando, monitoreando las operaciones que se han hecho en esta última versión, es muy buena aceptación. Y precisamente venía a comentarles un poco sobre pago de factura, esta vez no del tema móvil, más bien de la telefonía fija. Pero aprovechando el TransferMobile, una vez más recordarle que usted puede hacer todas sus operaciones cómodamente desde su casa a través de esta opción, el TransferMobile, con esta última versión, con la micro recarga, como decían las compañeras del banco, el pago de su recarga de su cuenta nauta. Y esto es muy válido porque el horario se extiende, no necesita presentarse a ninguna oficina comercial para usted realizar una serie de trámites que le facilitan estas versiones, estas aplicaciones móviles. 24 horas sería entonces el servicio. Sí, cómo no. En cualquier momento usted puede hacer uso del TransferMobile, así como otras aplicaciones que puede descargarlo, lo mismo de APKLIS que desde la www.etexa.cu de forma gratis. Y entonces Alain, aprovechando toda esta informatización, estas ventajas electrónicas, pues venía a comentarles un poco sobre el pago de la factura telefónica. Te decía que es factura del teléfono fijo que tenemos nosotros en nuestras casas. Y es que es otra ventaja usted poder suscribirse a la factura electrónica. Esta es una opción que le permite a usted recibir también cómodamente en su casa el detalle de su factura. Llega mucho más rápido. Tradicionalmente, pues, la recibimos de Correos de Cuba. Un contrato que tiene TEXA para que Correos distribuya la factura. En modo impreso. Sí, en modo impreso, que estaría llegando sobre el día 20 de cada mes. Y yo tengo la sugerencia hoy es que si usted se suscribe a la factura electrónica, va a tenerla en sus manos del 5 al 7 de cada mes. Va a poder suscribir por esta vía varias facturas telefónicas. Solo envía un mensaje a facturaelectronica.cu con el nombre del titular del servicio, que no necesariamente el titular del correo puede ser, tiene que ser el titular del servicio telefónico. Usted puede suscribir varias facturas de sus familiares, de sus amistades. Y las va a estar recibiendo por esta vía. Y aprovechando el tema, usted también puede acogerse para recibir, para conocer el importe de su factura telefónica. Puede llamar al 112, puede obtenerla en cualquier oficina comercial. Usted no necesita ya presentar la factura impresa para realizar el pago. Solamente decir el número de teléfono. Existe un pago no geográfico. Es decir, usted puede pagar en cualquier oficina del país, cualquier oficina comercial de Texas, la factura telefónica, pero también puede pagar en las agencias bancarias. Puede pagar a través de los agentes de telecomunicaciones, que son personas... Que están en las comunidades. Sí, trabajadores por cuenta propia que prestan los servicios de telecomunicaciones. Están mucho más cerca. Hay varios en nuestra provincia. Y ese es un servicio muy importante que estas personas acercan a la comunidad. Ahora, me interesaría repetir, Yolaine, el tema de esta suscripción. Es decir, cómo yo solicito esta factura electrónica a través de los nuevos canales de TransferMóvil. Es decir, ¿la aplicación tiene ya esta dirección que nos decías o hay que teclearla en el navegador? No, este es un servicio de correo electrónico. Correo electrónico. Más bien, el TransferMóvil, usted puede hacer las consultas que le decíamos anteriormente. Estamos relacionando el TransferMóvil al servicio móvil a través de los USCD. Esta factura electrónica es por vía correo, vía e-mail. Y usted en su correo Nauta, en el correo que tenga habilitado de Yahoo, de Gmail, los que usted considere sus servicios de mensajería, usted puede suscribirse a facturaelectronica.cu. Es una dirección electrónica. Facturaelectronica.cu. Sí, lo que quiero es repetirlo para que se fije. Facturaelectronica.cu. Se escribe esto en el asunto o en el remitente. Sí, esa sería la dirección electrónica. Dirección electrónica. Facturaelectronica.cu. El asunto sería suscribir la factura. Y ya usted haría mención al servicio telefónico que desea suscribir con el titular del servicio o los servicios que usted puede suscribir, varios servicios. Que las ventajas es que muy pronto usted va a tener al cierre del mes, aproximadamente antes del día 10, ya va a estar recibiendo el detalle de su factura. Y es muy cómodo, muy fácil. Y que puede presentarse a pagarla a agencias bancarias, cualquier oficina del país. Puede pagarla a través de correos de Cuba también. Y también puede acogerse. Hay una opción Alain muy interesante que es el crédito telefónico. Sí. Sí. ¿En qué consiste? Usted si tiene la posibilidad de pagar su factura telefónica anticipada. Es decir, usted se acoge al crédito telefónico, tiene un descuento del 5%. ¿Y cómo funciona? Usted deposita un importe igual o el doble del consumido en ese mes y se le va a descontar el 5% de este importe que deposita. ¿Y el resto del dinero que se hace se transfiere para el próximo mes? Se le carga, sí, a su tarjeta y se le va a descontando mensualmente. A ver, ¿cuál es la ventaja de esto? Si usted deposita 100 pesos, cubano, estamos hablando de la factura telefónica, usted consume mensualmente 20 pesos, pues se le va a descontando mensualmente y a usted lo que le va a aparecer en su factura es un crédito, un importe negativo. Es que no debe dinero. Exactamente. Todavía tiene disponible. Y ya cuando esto se agote, puede presentarse en la oficina comercial a renovar su crédito, a ponerle más dinero o a pagar el que desee. A mí me parece que esta es una muy buena opción que también le facilita a usted si se va de vacaciones, si tiene algún plan de trabajo fuera, aun cuando la puede pagar en cualquier oficina del país, pues ya usted se descuida, es un pago que tiene realizado anticipado. Para no perder el servicio por retraso en el pago. Bueno, parece muy bien entonces, Yolaine, que Texas se esté sumando a toda esta informatización de la sociedad, por supuesto, la empresa de telecomunicaciones no podía ser de otra manera. Y si tengo unos minuticos, recordarle, aprovechar que estamos aquí en este espacio, que hasta mañana, mañana vence la promoción del identificador de llamadas. Es una promoción también muy atractiva. Este servicio cuesta normalmente un CEU-6 y en esta promoción le está costando mensualmente 15 pesos cubanos. 15 pesos. Así que yo te invito, si no has ido por las oficinas, a aprovechar la promoción que ya finaliza mañana 13 de agosto. ¿Desde cuándo inició la promoción? Va desde el mes de marzo, hace bastante tiempo. Y si por casualidad no se había enterado, pues corra a las oficinas. Mañana es el último día. ¿Hasta qué hora mañana? Con un 40% de descuento. Bueno, depende de la oficina comercial. Si es el telepunto, pues hasta las 7 de la noche puede ir. El resto de las oficinas es hasta las 4, 4 y 30 de la tarde. Pues qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Yolaine. Siempre un placer recibir estas nuevas ofertas, nuevas opciones que nos tiene Texas. Ya lo sabe, hasta mañana se está adelantando esta promoción del identificador de llamadas solamente por 15 pesos cuando antes eran 10 pesos más. Ya lo sabe, propuestas de Texas que ha conocido con nosotros en Frecuencia. O sea, después de la pausa, seguimos con otros temas de su interés.